¡Estás creciendo mucho cariño! Me saben guiar, crezco feliz, aunque también me enfado, pero es divertido. Soy Caillou, 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 soy Caillou. ¡Soy yo! ¿Ha llegado ya? ¿Ha llegado ya? Ya debería estar. ¿Por qué no vas a mirar fuera a Caillou? Vale. Todos los sábados por la mañana, Caillou y su padre disfrutaban leyendo juntos el periódico. A Caillou le gustaba mirar las tiras cómicas e inventarse sus propias historias. ¡Ay, no! ¡Mamá! ¡Papá, socorro! ¿Qué pasa, Caillou? ¡Qué desastre! Corre, hay que cogerlas antes de que se vayan volando. ¡He cogido una! ¡Muy bien, Caillou! Mira, aquí hay otra. ¡Mira! ¡Ahí están mis cómics! ¡No, Gilbert! ¡Papá, mira lo que ha hecho Gilbert! Tranquilo, con un poco de celo quedará como nuevo. ¿Por qué no vas con papá mientras Rosy y yo terminamos de recoger el periódico? ¡Jejeje! Vale, voy a por el celo. Caillou ya estaba más tranquilo porque iban a arreglar su tira cómica y quería poner el celo él solo. ¿Lo ves? Y ahora lo pegas así. Toma, términalo tú. Vale. ¡Se me ha pegado! Listo. Prueba otra vez. ¡Lo he pegado! ¿Preparado para nuestra lectura del sábado? ¡Sí! ¡No! ¡Papá! ¡Mira lo que ha hecho! ¡Ya no se ven los dibujos! ¿Por qué no lo tendemos en la cuerda para que se seque? ¡Como la ropa! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! Al ratito, Caillou y su papá fueron a ver si el periódico ya estaba seco. Listo. Seco como un hueso. ¡Ya se vuelven a ver los dibujos! Agárralo bien fuerte porque tenemos visita. ¡No, Gilbert! ¡Ni te acerques! ¿Están graciosas las historietas? ¡Sale un gato muy gracioso! ¿Es como Gilbert? Creo que alguien tiene ganas de dormir la siesta. A Gilbert también le gustan las historietas. Caillou estaba tan contento de tener las historietas que ya se le había pasado el enfado con Gilbert. El escondite. ¡No se juega! ¡Y aquí llega la grúa! ¡Oh, sí! ¡Eso es mío! ¡Oh! ¡Rosy! ¡Vale, te lo dejo! Caillou no quería que Rosy jugase con sus juguetes, pero sabía que no debía hacerla llorar. Harina, huevos, leche y azúcar y lo mezclo todo junto. Harina, huevos, leche y azúcar y lo mezclo todo junto. ¡Papá! ¡Oh, hola, Caillou! ¡Rosy me está quitando los juguetes! Bueno, ella es más pequeña que tú y no entiende que solo sean tuyos. ¿Por qué no los compartes? A Caillou no le gustaba nada tener que compartir sus cosas con su hermana. ¿Por qué no te vas a jugar con Rosy y cuando os canséis venís para ver la sorpresa especial que os estoy preparando? ¿Una sorpresa especial? ¡Sí, señor! ¡Mírame! ¡Soy todo un chef! ¿Necesitas ayuda? No, gracias. Se supone que es una sorpresa. Yo ya estoy sorprendida. Seguro que habrá algo a lo que podáis jugar juntos. Caillou estaba disgustado porque su papá no le hacía caso. No quería jugar a nada con su hermana. ¿Qué te pasa, Caillou? Papá dice que tengo que jugar con Rosy. Bueno, pero eso está bien, ¿no? Pero es que no quiero. Ella es tu hermana pequeña, Caillou, y estaría bien que jugases a algo con ella. Por favor. Caillou pensó que no era justo. Nadie entendía que lo que él quería era jugar él solo. A Caillou se le ocurrió una idea. Si conseguía que Rosy estuviera entretenida, entonces le dejaría en paz. ¡Caillou! Te estoy construyendo una casita para que juegues, Rosy. ¡Bien! Puedes jugar aquí, dentro. ¡Adelante, Rosy! Ven a jugar a tu casita. ¿Rosy? ¿Te has escondido? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Estás jugando al escondite! ¡Gilbert! ¡Gilbert! ¿Dónde está Rosy? ¡No está aquí! Caillou pensó que Rosy estaba jugando al escondite. Así que salió en su busca. Harina, huevos, leche y azúcar. Y lo mezclo todo junto. Harina, huevos, leche y azúcar. Y lo mezclo todo junto. ¿Habéis encontrado algo a lo que jugar? Estamos jugando al escondite. Te daré una pista. Ha estado aquí, pero se acaba de ir por allí. ¿Has visto a Rosy, mamá? ¡Rosy! Rosy estaba aquí, pero se ha ido. A Caillou le gustaba jugar al escondite. Pero era la primera vez que Rosy se había escondido también. Estaba empezando a sentirse un poco frustrado. ¡Papá! He buscado por todas partes y no encuentro a Rosy. ¿En todas partes? Ajá. ¿Aún sigues buscando a Rosy? ¡Sí! Parece que se ha escondido muy bien, ¿verdad? Vamos a buscarla todos. ¿Has mirado aquí dentro? ¡Te encontré, Rosy! Rosy tampoco estaba allí. Pero Caillou se lo estaba pasando en grande buscando a Rosy con mamá y papá. ¡Rosy! ¡Sal ya de donde estés! ¡Rosy! ¿Dónde estás? ¡Rosy! ¿Dónde estás? ¡Rosy! ¿Dónde estás? ¿Lo veis? He hecho una casita para Rosy. ¡Rosy! Me parece que a Rosy le ha encantado tu casita, Caillou. ¿Puedo jugar en la casita yo también? ¡Sí! Creo que deberíais seguir jugando al escondite. ¿Me escondo yo ahora? A tu hermana pequeña le va a costar bastante encontrarte. Nosotros bajaremos a escondernos y vosotros venís a buscarnos. ¡Oh, no! ¡Me he olvidado de mi sorpresa! Vamos, niños. Veamos la sorpresa que nos ha preparado papá y luego jugaremos al escondite. ¿Preparados para mi sorpresa? ¡Galletas de jengibre! ¡Miam! 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 ¡Ahora tenéis que esconderos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Caillou encontró un juego al que Rosy y él podían jugar juntos. Pero era aún más divertido porque también podían jugar con mamá y papá. Las nubes de Caillou. Caillou, mamá y Rosy iban a hacer un picnic en el parque. Caillou estaba muy emocionado porque iba a volar su cometa. Bueno, este parece un buen sitio. ¿Qué os parece si comemos aquí? ¡Vale! ¡Bien! Yo me voy a volar mi cometa. Vale, pero solo un ratito. Vamos a comer ya. ¿Por qué no echa a volar la cometa, mami? Primero tienes que asegurarte de que tiene hilo suficiente. Mira, se hace así. Adelántate un poquito. ¡Suéltala, mamá! ¡Oh, no! Tienes que correr un poquito. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Ah, no! Caillou estaba triste porque la cometa no volaba. ¡La cometa está rota! No creo que esté rota. Lo que pasa es que no hace viento y tiene que haber viento para que la cometa suba al cielo. ¡Pero yo quiero volar mi cometa ahora! Bueno, a lo mejor un poco más tarde sopla el viento. ¿Quién quiere comer? Caillou estaba aburrido. ¡Ojalá empezara a haber viento! Una forma de ver si hace viento es mirando las nubes. ¿Ves lo quietas que están? ¡Mamá! ¡Mira! ¡Hay un dinosaurio en el cielo! ¡Ay, no! ¡Que viene a comernos! ¡Mira esa de ahí! ¡Esa nube parece un cuenco de helado! ¡Voy a comérmelo! ¡Mirad! Caillou se estaba divirtiendo tanto mirando las nubes que ya no se acordaba de la cometa. ¡Hay un árbol muy grande! ¡Mirad! ¡Y un tren! ¡Chu-chu! ¡Ve a cogerlo, Rosy! ¡Chu-chu! ¡Mamá! ¡Dame a mí también! ¡Voy a tocar el cielo! ¡Guau! ¡Esas nubes parecen las burbujas de un baño de espuma! ¡Mmm! ¡Parece que empieza a soplar el viento! ¡Sí! ¡Mirad al cielo! ¡Las nubes se están marchando! ¡Adiós, nubes! Caillou, me parece que este es el momento de probar. ¡Mi cometa! ¿Dónde está mi cometa? ¡Eh! ¡Vuelve! ¡Te pillé! ¡Mira, mamá! ¡Mamá! Deja que la cometa encuentre el viento ella sola. Con un poco de paciencia, seguro que volará. ¿Listo? ¡Mira! ¡Está volando! ¡Quiero que llegue hasta las nubes! Caillou de limpieza ¡Hola, pajarito! Caillou estaba muy emocionado. Ya había visto antes al cardenal, pero esta mañana también vio algo muy especial. ¡Un nido! ¡Y un huevo! ¡Mamá, papá! ¡He visto un nido de pájaros! ¿Ah, sí? ¡Venid y lo veréis! Dentro de un rato, Caillou. Ahora estamos haciendo algo muy importante. Estamos en plena limpieza de primavera, cuando limpiamos la casa de arriba abajo. ¿Puedo ayudar? Caillou quería ayudar a su papá y a su mamá y decidió ponerse manos a la obra. ¡Hola, abuelo! ¡Hola, Caillou! He venido a cuidar de ti y de Rosie. ¿Qué te parece si salimos a jugar fuera? Dentro de un rato. Ahora mismo estoy haciendo algo muy importante. Vale, Caillou. Ven fuera conmigo y me ayudarás a limpiar las ventanas mientras mamá empieza con la cocina. ¡Vale! ¡Mira, Caillou! ¡Un cardenal! ¿Ese es el nido que has visto? Dentro hay un huevo, papá. ¿Ah, sí? Entonces tendremos que vigilarlo. ¡Vale, papá! ¿Qué te parece si limpias esta ventana, Caillou? Está hecha a tu medida. ¡La voy a limpiar muy bien! Lo primero que tienes que hacer es mojar bien la esponja. ¡Eso es! Y ahora limpia la ventana con la esponja y luego vuelve a meter la esponja en el agua. Caillou quería hacerlo muy bien. Así que se concentró y limpió la ventana tal y como le había dicho su papá. ¿Ah, sí, papá? Muy bien, Caillou. Ahora secamos la ventana con papel de cocina. ¡Y ya está! ¿Crees que podrá recordarlo todo? ¡Sí! ¿Quieres que te ayude con la siguiente ventana? No, ya lo hago yo. Estoy limpiando cristales, Gilbert. Oye, ¿dónde está la esponja? Aquí está. Caillou intentó recordar todo lo que le había dicho su papá sobre cómo limpiar ventanas. ¡Gilbert! ¡Te has empapado! Caillou pensó que Gilbert estaba muy gracioso. Quiso secarlo, pero a Gilbert no le gustó mucho la idea. ¡Gilbert! ¡Gilbert, mira lo que has hecho! Caillou no tenía tiempo de hablar con el cardenal. Ahora mismo tenía que hacer una cosa muy importante. Recoger todo lo que había ensuciado Gilbert. ¡Hola, papá! ¡Mírame! Estoy pasando el rastrillo. Pensaba que estabas limpiando ventanas, Caillou. Y lo estaba. Pero ahora estoy barriendo. Creo que te has ganado un vaso de zumo. ¡Vale! ¡Mamá! Caillou ya había ayudado a papá. Ahora le tocaba ayudar a mamá. ¡Caillou! Mira, mamá. Estoy pasando la fregona. ¡Hola, papá! Caillou quiere volver a ayudarte aquí fuera. Muy bien. ¿Sabes qué ha pasado con este papel de cocina? Es que Gilbert se empapó con el agua del cubo. Pero como no lo encontraba, entonces barrí las hojas y pasé la fregona. Es que quiero ayudar un montón. Caillou, está muy bien que quieras ayudar. Pero tienes que terminar lo que empiezas. ¿Sabes? Lo que Caillou necesita es su propia tarea. A Caillou le gustó mucho la idea de tener su propia tarea. Solo había una cosa que le preocupaba. ¿Qué es una tarea? Papá y mamá le explicaron a Caillou que una tarea es un trabajo especial que hace una persona para ayudar en casa. Y así se hace una cama, Caillou. Hacer tu propia cama será tu tarea. ¿Puedo probar yo ahora? Pues claro, Caillou. Espera, deja que te ayude. No, mamá. Quiero hacerlo yo. Hacer la cama era la tarea especial de Caillou. Y quería hacerla él solito. Vale, Caillou. Te dejaremos que hagas tu tarea. ¡Cucu! ¡Rosy! ¡No! Perdona, Caillou. Rosy y yo estamos jugando al escondite. ¿Juegas con nosotros? No, gracias, abuelito. Estoy haciendo mi tarea. ¡Oh, ya veo! Bueno, haré lo posible para que Rosy no te moleste más, Caillou. Estás ocupado en algo muy importante. ¡Gilbert! Ahora voy a tener que hacer mi tarea otra vez. ¡Ah! Caillou estaba orgulloso de haber hecho un trabajo tan excelente con su tarea. Bueno, Caillou, te has tomado muy en serio tu tarea y lo has hecho muy bien. ¡Oh! Mira tú por donde un polluelo de cardenal. Tiene que ordenar un poquito su nido. Su mamá y su papá le ayudarán a limpiarlo. Pero algún día será mayor para hacer él solito sus tareas. ¡Sí, como yo! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.